Te voy a explicar qué hacemos en el curso de flores de Bach. En el curso de flores de Bach hay una primera parte en la que damos la teoría, hacemos todo lo que es la explicación de todas las flores, la parte emocional y también la parte, una forma de hacer diagnóstico observando los síntomas físicos, los síntomas físicos del cuerpo, entonces a partir de ahí sacamos flores de Bach que le pueden ir bien a la persona. Entonces hacemos esa parte que te digo de teoría, que son estos dos bloques, después os pido que traigáis casos prácticos. Los casos prácticos lo trabajamos en clase, ves las flores que tienes que aplicar, todo muy práctico. Aprendes a hacer una entrevista, a hacer una entrevista profesional de flores de Bach a descubrir el origen de ese trastorno, de ese conflicto emocional que tiene la persona esposa. Después también vas a hacer cremas, hacemos cremas con flores de Bach, colirios, dispones de dos libros, dos libros para ti personalmente para que estudies y puedas aplicar todos los conceptos y amplíes información. Y después tenemos también un caso real, vas a tratar con una persona y vas a hacer flores de Bach a una persona, un caso real. Es decir, un compañero tuyo va a traer una persona que conozca y os vais a intercambiar y al final vas a trabajar como en una consulta de flores de Bach. Y eso te va a dar muchísima práctica, muchísima realidad de lo que se hace en la consulta y vas a salir con las herramientas necesarias para trabajar con las pruebas de Bach.